Hola jinetes, hace tiempo que me pedís que os haga más sobre mis conjuntos, mi material y todo esto ya os hice vídeo de mi ropa y de todo mi material, os los voy a dejar, bueno os podréis dejar solo uno, os lo dejaré en los comentarios y hoy he pensado que para hacerlo un poco diferente, ya que queréis ver más sobre esto, os voy a enseñar los conjuntos ya hechos también para daros inspiración, para hacer conjuntos y cosas así entonces os voy a enseñar generalmente los que son con vendas, que son los más conjunto bonito y luego alguno también con protectores y luego también voy a aprovechar y hablaros de cómo combinar según la capa lo que a mí me gusta eso es algo personal porque también me lo preguntáis mucho, así que aprovecho en este vídeo para hablar de colorines, outfits y todas estas cosas que nos encantan este es el primer conjunto que os voy a enseñar, acabo de lavarlo así que lo tengo aquí a mano y está limpito, bien para enseñaroslo es de Cuestian Estocolm, es el primero que me cogí de la marca, es ahora mismo mi marca favorita de sudaderos me encanta la calidad, el diseño, son súper elegantes, no me sponsorizan, vale, pero me encantan y bueno, es el primero que compré así que es especial, tengo otro también que es mi segundo favorito pero este es mi favorito, encontré que con el blanco y tal queda súper elegante las orejeras son brutales y las vendas no son de Estocolm porque son unas azules y dije no me voy a gastar eso y luego tengo también estas orejeras azules y luego tengo también otras que tengo por abrir con el ribete dorado y tengo otras así también básicas pero con el ribete plateado, o sea de orejeras azules me sobran pero voy mucho con azules así que me va bien tener varias vamos con el siguiente de Cuestian Estocolm aquí tenemos mi segundo conjunto de Estocolm, este sí que tengo las vendas pero no tengo las orejeras porque este sí que era más original, es verde y con esto azul entonces me combina con las vendas azules las mismas que en el otro, además es el mismo azul pero estas me encanta este color así que cogí las dos cositas y bueno, este conjunto lo bueno que tiene es esto, que este color es súper bonito pero es más difícil de combinar pero tiene el azul que es muy fácil luego también de combinar y también tiene el plateado este que también este de orejeras pues lo mismo, las azules que os he enseñado antes y sí que las verdes pues creí que no valía la pena cogerlas así que vale, bueno de Cuestian Estocolm quiero más, tengo el ojo echado en algunos sudaderos porque bueno me gustan mucho así que supongo que pronto habrá nuevas incorporaciones de estos este conjunto de aquí es otro de mis favoritos, esto es el de uso diario, de meterle traya, es de HKM todo, los protectores, campanas, sudadero y lo compré para Leroy y súper bien la verdad, o sea lo he usado muchísimo, ahora tiene que lavarse, los protectores es obvio que también pero por lo sucio que está y lo que lo he usado está genial, está aguantando súper bien así que también muy recomendable, es más baratito que los de Estocolm y lo bueno que tiene este también es que me combina en marrón y me combina en azul me gusta esto de que combinen con dos colores así es más fácil y entonces como yo para diario uso los protectores marrones me va perfecto y tengo pocos que combinen también con marrón así que este lo acabo usando muchísimo los protectores estos también súper recomendables, las campanas sí que están un poco peor pero Leroy es un desastre con las campanas así que está aguantando todo muy bien y para diario pues es eso, no uso vendas, este también me queda bien con las vendas azules y con las orejeras azules, esto se trata de mezclar así que muy práctico también este de aquí aquí tenemos otro de HKM pero este es como de la línea CM ecuestriante que se rompe el banco un momento, vale, uy, vale, acabo de romper el banco muy bien, pues este sudadero es de también HKM este es como de invierno entonces en verano no lo uso porque no es que sea muy gordo pero me da como calor porque es de terciopelo siempre, nunca me sale terciopelo, como los compro como velvet pues vale, y luego estas orejeras me las hizo María para una colaboración y me las hizo expresamente para este sudadero porque no encontraba nada de este color que es súper raro lo hizo mandándole fotos, o sea, lo clavo muchísimo porque es un color muy raro y hicimos fotos con diferentes luces y tal para encontrar exactamente el tono y es un conjunto que me encanta sí que es verdad que es difícil de combinar en cuanto a vendas, protectores y tal por el color porque no he encontrado nada que combine bien entonces pues eso, ponerlo con vendas blancas, negras tiene plateados así que con marrones no queda muy bien y sí que algún día para entrenar lo pongo con los protectores marrones pero sí que es difícil de combinar en cuanto a eso, pero es que esto me encanta entonces lo acabo usando igual aunque sea difícil si conocéis algunas vendas de este color, decidmelas porque las voy a comprar este es un sudadero que cuando lo vi me enamoré muchísimo aún no lo he estrenado porque es como difícil de usar para diario porque no tengo protectores azules, entonces tengo que poner vendas sí o sí porque si no queda fatal entonces quiero hacer una sesión pronto y usarlo pero es, no sé, me gusta mucho y es de HKM también las orejeras estas pues también quedan súper bien estas son de Lanicel y nada, seguimos con los azulitos que hay otro azul aún me gusta mucho el azul este de aquí es de BR, las vendas no lo sé, hace un porrón de años están destrozadas que las tengo así que no sé qué marca eran pero el sudadero es de BR y este sudadero es precioso es el único que tengo de BR y es una marca que me gusta mucho pero es talla COP, me lo regalaron de, pues estaba de oferta y tal y lo cogieron igualmente y claro, COP con un caballo normal, bien pero COP con un caballo tamaño lero y pues le queda como de pony entonces lo estoy manteniendo, lo pongo poquito porque me gusta mucho pero seguramente si consigo algún azul clarito nuevo lo voy a vender, os lo voy a vender y os lo voy a colgar por el tema de la talla porque sería mejor uno de su talla por aquí tenemos más HKM la mayoría son HKM los protectores también los compré todo de conjunto y este conjunto también me encanta es un color que queda muy bien con marrón marrón y verde es una combinación que me encanta y este lo he usado poquito también porque es muy gordito y ahora ha venido el calor y ya no lo he usado lo voy a usar hoy para grabar vídeos y tal así que lo vais a ver más a partir de ahora y nada, eso, lo tengo con los protectores que los he usado muy poquito y también es otro que está muy bien no os puedo decir en cuanto a durabilidad y eso porque lo he usado poquito pero me gusta también mucho esto es un poco todo lo que tengo de conjuntos tengo más sudaderos que podéis ver en el otro vídeo en el de todo mi material, los veis todos pero así que tenga protectores de conjunto orejeras, vendas y tal vale, entonces ahora voy a hablaros del tema de combinar sobre el tema de combinar yo tengo como una obsesión que es no mezclar tonos grises con tonos marrones y eso bueno, también lo dicen mucho en la moda y tal aunque ahora ya dicen que no pero igualmente con los caballos yo esa es mi norma para combinar con caballos y creo que funciona muy bien y siempre acaba quedando todo bien que es no poner colores grises en caballos alazanes, castaños, con tonos marrones vale, y no poner tonos marrones en caballos negros negro y marrón que era súper mal para mi gusto en tonos grises y tal entonces con el tema tordos tenemos un poco más de rango dependiendo de si es un tordo con tonos marrones o con tonos grises ahí nos tenemos que fijar en todo hay algunos tordos que los tonos son como más marrones que grises, vale no son caballos grises son caballos como manchados este tipo de tonos por ejemplo esto es un beige esto queda súper súper bien con caballos castaños con caballos alazanes y todo esto porque está en la gama de colores pero queda fatal con un caballo gris con un caballo negro aún pero no es lo que mejor queda y lo mismo pasaría con esto entonces yo tengo una obsesión con el tema de los ribetes obviamente si ya partiendo de que no voy a comprar un sudadero gris para Leroy que tengo uno pero no lo tengo ni aquí pues entonces me fijo en los ribetes por ejemplo hace tiempo que busco un sudadero rosa pero lo que me pasa es que la mayoría tienen ribete gris y no me gusta es ser muy meticuloso pero no sé me parece que luego la imagen no queda bien por la combinación de colores además que si voy con gris entonces yo también me tengo que vestir gris así que yo creo aquí me muero así que yo creo que así o sea siempre me decís qué colores quedan bien con un alazán qué colores quedan bien con un castaño o sea yo creo que no es con castaño solo amarillo y negro no yo creo que es más hay muchísima variedad pero sí que sigo eso de no mezclar estos colores entonces ahora lo que voy a hacer con el alazán lo habéis visto más entonces voy a buscar algún caballo tordo de por aquí a la hípica y voy a poneros al lado estos dos sudaderos para que veáis cómo queda el color y hacer el ejemplo y luego pues en el caso de alazán entonces ya claro si vas dentro de cada capa pues ya hay cosas que quedan muy muy bien por ejemplo el gris en negros a mí me encanta me gusta muchísimo es un color básico y queda muy bien luego el blanco sí que queda bien en todos los caballos y luego hay colores más extremos como por ejemplo el amarillo que es súper extremo pero a mí me encanta usar colores así hay gente que es más de básicos que por ejemplo el amarillo queda muy bien con alazanes queda muy bien con tordos porque como que destaca mucho por ejemplo también el morado con tordos queda muy bien a los tordos todo lo que son colores así vivos que contrasten con el blanco les quedan muy bien y luego también a los negros evidentemente les queda bien todo diría yo que lo un poquito más difícil serían los alazanes los castaños de combinar porque luego el resto de capas es como más fácil porque les puedes poner casi de todo así que vamos a hacer esa prueba y a ver cómo queda voy a enseñaros un momentito con un caballo de una capa rara también para que veáis un poco cosas diferentes es un caballo de Nati no le he pedido permiso pero seguro que no le importa es este bebesito de aquí vale y como veis tiene una capa súper rara súper especial es precioso entonces claro con este tipo de caballo es alazán y con las quines como rubias entonces un sudadero de este estilo le queda no te asustes es un bebé es un bebesito aquí sí pues un color así le queda súper bonito por ejemplo cosa que ahora veréis con un alazán hay con un alazán con un tordo pues que no pega nada muchas gracias guapo que guapo eres yo estoy enamorada y se llama este caballo es caballo de princesa total vamos a buscar ahora me voy un alazán un alazán un alazán no un alazán me sale alazán todo el rato ahora a ver un tordo que tordo hace venimos a Leroy vamos a saludar a Leroy que tal que aún no le había saludado hoy veis en el caso de Leroy es exactamente lo mismo con un color así me gusta mucho esta combinación que gusta que gusta y luego pues con este lo mismo sabéis como es tonos así marroncitos que quieres que quieres besito que quieres besitos que quieres besitos que sí ahora vamos venga aquí tenemos un tordo muy gris vale tiene algún tonito más marrón pero este es un buen ejemplo de por ejemplo pues no voy a entrar porque no conozco al caballo vale pero si veis la combinación de gris pues hay todo para que lo veáis de gris con el marrón este vale no queda muy bien y si lo viéramos en el cuerpo que aún es más gris porque la carita la tiene más blanca pero y no tenía la cara bonito pues no es una combinación que quede bien como queda bien con los otros vale aquí tenemos un ejemplo de lo que os decía de un tordo más marrón veis que en el cuerpo las manchitas son como más tirando marrón que gris y en este caso es una mezcla entonces a mí me gusta más con marrón pero también puede ser con gris o sea porque este caso por ejemplo tiene un poco de mezcla vale tiene de los dos tonos pero si es de este tipo pero marrón marrón que hay algunos entonces iríamos a poner marrón también creo que se entiende más o menos por dónde va el tema con los ejemplos esto es todo espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido de hacer outfits y que haya sido un poquito diferente de los otros es lo que he intentado hacer pero así veis más de outfits que os gusta mucho y nada no os olvidéis de suscribiros al canal y de que subo vídeos cada miércoles y cada sábado a las 9 adiós oye ya escuchan 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 oye ya escuchan